Esos paneles solares están instalados en las 25 intersecciones semaforizadas de mayor congestión vehicular. El sistema fotovoltaico permite que los semáforos funcionen 6 horas luego que se vaya el fluido eléctrico, situación que se presenta con frecuencia en diferentes puntos de la ciudad. Esto beneficia a toda la ciudadanía en el sentido de que estas intersecciones tienen un gran flujo vehicular, de tal manera que cuando se vaya el servicio de luz no se produzca una coalición en todos estos sectores y pueda seguir el normal curso del semáforo. Con el respaldo de los paneles solares se evitan en las intersecciones semaforizadas, accidentes y congestión vehicular. Viendo que de pronto personas que no tienen que ver nada con la movilidad se tomaban esta atribución para ponerse a controlar todo el tema de movilidad. Tenemos que ponerlo en toda la ciudad, no solamente en los semáforos, pero en todas las casas hay que llegar con el sistema fotovoltaico. Esto es solamente el inicio. La apuesta de la tecnología verde en Santa Marta también se extiende a los paraderos de buses. Actualmente se están instalando 58 paneles solares para iluminar estos espacios durante las noches. En la noche puede ser un poco inseguro y un paradero oscuro no es algo donde uno quiera estar. Me parece bastante productivo, me parece bastante actualizado y ya no necesitamos tanto carbón, y pues es chévere, me parece bastante chévere la verdad. En los parques de la ciudad también se apuesta a reducir la huella de carbono y a la vez prestar un servicio a la comunidad. Esta flor inteligente conformada por 12 paneles genera energía que permite recargar hasta 100 dispositivos móviles. Los paneles forman como si fueran los pétalos, los séparos de la flor y ellos al abrirse está dando mucha energía. Es una buena presentación para la ciudad porque la flor está muy bonita y como tiene la energía para cargar los teléfonos y esas cosas. Uno de los proyectos del distrito es construir una granja solar capaz de generar 5 megavatios y poder garantizar la energía para el alumbrado público de toda la ciudad.